Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sabemos a qué hora van a ver ustedes este video, gracias a que la bendición y la parte de ustedes sea con cada uno de ustedes. El día de hoy pues acá estamos iniciando con un nuevo video, acá pues estamos en dirección, vamos a decir, a la casa de doña Marta Lili. Así que pues les invitamos a cada uno de ustedes, ahorita que ustedes empezaron a ver este video, pues de una vez dejen ahí sus likes, sus comentarios, y pues de una vez compartan para que más personas pues puedan ver este video y de esa manera pues puedan apoyar. Acá pues nos dirigimos hacia allá. Y un día de eso venía hablando con Carlita, que les digo yo que el día que vino Leslie andaba buscando este... Capulines. Capulines, mi gente, miren, no había y ahora sí bastante y bien grandes. Ese día ellas andaban prendiéndose y unas ramitas y pues unos bien pequeñitos en contra de mí, ahora sí hay varios. Para él es como que estuviéramos en la piscina. Se ve bastante ruido. Buenas. 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 Ay, está que bien. Hola amor. Pase, pase. Gracias. Buen abrazo. Necesito un abrazo. ¿Y usted acaba de venir de trabajar? Sí, sale a las... Espera, salte. Ahora salí temprano porque la señora tenía que ir a hacer otros trabajos a la casa y luego terminaron y no tenías. Vamos a llegar a estos dedos. Ay Dios mío. Ay Dios, diga que ahorita hay más caldo. Pues si no es este. Ah, este yo no sé que este. No, este es. Ay, se lo tiene bien. Es que casi parte la uña, ¿verdad? Toda la uña se me desconchó. Al parque una cura. Ay. Ay, gran pobre. ¿Y con qué se cortó? Y no, la mandó al molinista. Ay, le metió el dedo con el... Ay, el molinista. El molinista estaba lavando y le di luego así. Y solo me lo agarró. Se pandió la uña. Ay, me la despegó. Se despegaba, la tengo pues. Se pandió, me dio para el otro lado. Sí, apenas trabajo. Ah, así es. Se vieron que así se fue a trabajar el día de hoy. Sí. Ah, ayer. El día que me lo llevé, el otro día me fui a trabajar. Solo me envolví nomás con una cura. Fue a trabajar. ¿Qué recién nos enseñó en la cama si no te da autorización, doña Lidia? Doña Lidia. Marta Lidia. Miren ahí, Kender estaba cociendo frijolitos. Estaba cocinando frijoles. Eso. Miren ahí nos da todas las personas que estaba cocinando frijolitos. Y ya está en todo el bol, ¿vien? Ah, el día de hoy, él es el que se queda en casa. Danilo todavía está trabajando, ¿dice? Sí, él está trabajando. Todavía en las cuatro, bien. Y ya se queda en casa, mi gente, porque acá, miren, no tienen puertas seguras. Entonces, no puede quedarse solo por acá. Siéntese. Lo bueno que trabaja, doña, sale a trabajar doña Marta, este, 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 y Alina. Siéntese acá. Sí. Siéntese. Es que bueno que, que pueden trabajar, ¿verdad? Porque miren, doña Marta dice, venimos un día, mi gente no la podemos grabar porque había música. Entonces, pues, dice ella, ay, miren, me corté, dice ella. Por eso le preguntamos cómo había seguido de su dedo. Porque la vimos, y, este, dice ella, me corté, dice, pero no le preguntamos cómo se había cortado nada, pero quizás no voy a trabajar mañana porque no aguanto, dijo ella. Y, tenía el dedo amarradito con un trapito blanco, pero no la habíamos visto cómo tenía. Y, el día siguiente, Carlita le llama y le dice, está en su casa, no, aquí ando trabajando, entonces, pues, no podemos venir. Porque ya se nos, se nos fue a trabajar porque sabía que tenía que ir a ganar. Sí, no se detiene, doña Marta. Sí, no me detengo. Que sea despacio, pero ahí vamos. La verdad que nos alegra bastante el poder verla así ahora porque, eh, ahora se ve que, pues, está contenta, que aunque sabe, ¿verdad? Que, que, pues, eh, pasa bastantes situaciones a veces en su vida, pero ahí está con ganas de salir adelante. Sí, así es. Sí, aquí se enciera el calor. Y, ahora, ¿ya tiene luz, doña Marta? No. Nosotros vimos que como que estaba conectada. Nada. Aquí todavía no han puesto luz, no quieren arreglar. Dicen que van a desbarrancar la casa. Ah, claro. Como ahora ya no es el mismo deña en la casa. Sí, y nosotros le iban a preguntar a aquel día, le vamos a decir que si ya tenía luz, porque vimos que estaba como conectado ahí en el poste. No, es que ahí está el bejuco, pero no está conectado para dentro. Ahí está donde le contaron, está el bejuco, pero de puro gusto. No, ahí está la conexión, pero no está conectado. No, no, no. ¿Ya tiene pollitos usted? ¿Suezo? Media docena compré ya. Ay, mire, mire. Muy bonito. Media docena compré. Ay, qué bueno. Por el dinero que me dejaron con esos, compré esos pollitos. ¿Y les puso señas suyas, ese? Sí. No, los que tienen señas son mí. Sí, les puso señas. Sí, allá, las demás afuera. Qué bueno, porque mire, y si quiere, digamos, uno empieza y dice, ajá, yo quiero comerme un caldo, hoy tiene gallinas, los pollos grandes, ¿ves? Solo lo mata y a comer. Ajá, comer. Yo todo el tiempo he criado animales, lo único que quiero es que mucho cuesta por el calor, muchos se mueren. Ajá. Ajá. Darle comidita, ajá. Por ejemplo, sobran tortillas de un día antes, los echan en agua y se las tiran allá a los pollitos, ¿ves? Sí, por ejemplo, sacan un poquito de frijoles y no se lo terminan todo y lo dejan en el plato, también sacan todo el desperdicio para los pollos. A la hora de que le van a dar, pues los ponen en un lugar para que ellos ahí todos los días, ellos siempre buscan ahí para poder darle eso. Ajá, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, es lo que lo dejo haciendo. A veces yo me voy temprano, yo le dejo todo desordenado y le digo, hay arreglas, Kender, hay arreglas. Ajá, ay, mamá, es que yo no puedo igual como Danilo. No, pero es que tienes que aprender, le digo, porque yo me voy temprano, yo no me quedé a tiempo de hacer un piezo. Yo le digo, ay, así es, si viene gente, te hayan los limpios. Ajá, tiene todo bien ordenado. Hasta cocinando lo encuentran. Sí, cocinando, está. Sí. Hombre preparado, diga, Kender. Vale por dos. Sí. Imagínate. Es bueno que seamos unidos como familia. Estamos ahorita con mi hermano, él llega más temprano que yo y que mi papá debe trabajar. Entonces, cuando nosotros llegamos, él ya tiene café hecho. Tajeron pan, muchachos. Estoy dando el cafecito. Ajá. Sí, es bonito hacer eso, porque imagínense, Kender, cuando, si viene alguien, digamos, por ejemplo, los que no se llaman nosotros, no viene alguien y dice, qué muchacho tan buen hijo este. No, imagínense que vengan y que lo encuentren usted haciendo limpieza. No va a ser vergüenza para usted, sino que va a ser, van a empezar a halagarlo, porque van a decir, qué niño tan, tan educado. Porque van a decir, lo hace porque la mamá le dejó una tarea acá en la casa. Entonces, pues, él está cumpliendo con lo que la mamá le dijo. Sí. Yo le digo que cuando el patojo que está trabajando estaba, pues, él era el primero que actuaba. Él le decía, hagamos esto, hagamos esto. En cambio, ahora que ya el otro se fue a trabajar, él se queda como el primero. Ajá, o tiene que hacer todos los oficios. Le digo, yo, que él hacía, porque como el Dios bastante me ayudaba. Ay, Dios. Me hace gran falta, le digo, porque hoy que se tienen que trabajar, irse a las cuatro. Ay, Dios. ¿Quién, Kender? Danilo. Danilo. Y ese me hace gran falta, porque yo lo he mandado solamente a él. Y con este caso, y no mucho, tengo confianza. Hasta le mandarlo a hacer un mandado, yo temo mandarlo a él. Porque estamos pequeños. Ajá, porque estamos más pequeños, todavía no tengo mucha confianza. Sí. Sí. Porque es meramente Dios. Gracias a Dios, que le dieron un trabajito, Danilo. Sí, le dieron trabajo ahí, lo andan llevando por ahí, por abajo. Y no sé qué trabajo hará, pero ahí. Y él dice, todo el día, mamá, no descanso, sí. Pero ahí estoy. ¿Contento? Y contento, porque se lo llevan a trabajar, es que a él no le gustaba estar adentro. Se están acostumbrados a estar solo en el monte, dice. Ajá, es cierto. Como ya va llegando a una edad grande también, él va a ajustar 14 años, ¿sí? Ajá. 14 va a ajustar, ¿sí? Ahorita, el 8 de septiembre. ¿Muchachita? Ajá, sí, a los 14 años, muchachita. Ajá, tienes razón, yo pensé que tenía 12. No, 14 va a ajustar. Sí, no, pues sí es bueno, sé que... Lo único que él está todo descriado, porque como de pequeño han trabajado mucho en el campo. Sí. Sí, hay niños que también... ¿Cuántos años? 11. 11 va a ajustar. Ay, yo que está chiquito. No, ya 11 años. ¿En enero va a ajustar 11 años? No, es que se miran, lo que le quiero decir, yo que se miran casi de la misma edad. Ajá, te digo, fuerte, está más grande él que el otro. Ajá, 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 yo tomé mucho en caparina, Dios. Ajá, ajá, ajá. Ay. ¿Y a Mero se le va también él a trabajar? Ya a Mero, sí, ya me voy a quedar solita. Si está con eso, vayan todos a trabajar, yo cierro las casas y me voy y les digo... Imagínense qué bonito, tres hijos ya trabajando. Sí, ese también. Ya va a ser una gran ayuda. Sí. Ya vienen todos a hacer cena, uno hace una cosa y ya comemos. Sí, la verdad que dale, gracias a Dios, ya mire, sus niños van a crecer. Sí, doña Marta Alí. Sí, ya van a crecer. O si no le van a decir Danilo o Kender o Edwin, le van a decir, no, miren, hoy mejor compremos la comida hecha, comemos tortillitas y llevamos comidita hecha para que su mamá ya no haga nada, solo a comer ahí en familia, a disfrutar un momento muy bonito y compartimos ahí. Sí. No me lo es. Ya el varón, ya grande, ya piensa otras cosas. Sí. Sí. Hay que tener mucho cuidado también. Sí, es un gran desafío, ¿verdad? Es como que las mamás dicen, quiero verlos crecer, pero a la vez saben que es un gran desafío. Ah, sí. Es el miedo. Tienen miedo porque imagínense, pues, a veces uno, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ellos están pequeños, uno tiene, vamos a decir, un control sobre ellos, ¿verdad? Porque uno le dice, no vas a salir y no salen. Pero cuando ya están grandes, ellos se creen dueños del mundo, vamos a decir. Sí. Ellos se creen como que todo lo saben, como que todo lo puede. Y porque ya tienen tantos años, ellos dicen, mi mamá cree que yo no sé esto, yo no puedo hacer lo otro. Pero aunque ellos estén equivocados, no le van a hacer caso a uno. Digamos, por ejemplo, es más difícil para uno porque uno quiere aconsejarlos y ellos piensan que uno lo que quiere es hacerle daño. Y uno lo que quiere es el bien para ellos. Sí. Entonces, ahí lo que hacen es como enojarse, le voy a decir, y como hacen las cosas más para molestar. Ajá. Como con esto le voy a decir a mi mamá que sí puedo. Ajá. O digamos, por ejemplo, un amigo que le diga, mira, si no haces esto, es porque lo primero que hice es porque sos poco hombre. Ajá. Y vaya, entonces lo que viene es que van a decir, para que miren que sí puedo, lo voy a hacer. Sí. Y lo que hacen es destruirse la vida, vamos a decir. Así es. Es bien, bien difícil. La verdad que es muy difícil el tener. Uno quiere ver a los hijos grandes, quiere ver los que pues empiecen a trabajar, le voy a decir, a que sean independientes, pero eso es algo muy, muy difícil. Sí. Un gran desafío. Un gran desafío. Ya los consejos para un hijo ya de la edad mayor ya es diferente. El consejo no es igual como los consejos de un niño. No. Que uno, a los niños pues, les tiene consejos diferentes. Sí. Ya una persona cuando ya está entrando a una edad adulta ya es diferente. Ya es diferente. La verdad que sí. Y como le digo, cuando son niños hacen caso. Sí. Obedece. Que Dios le ayude a uno y que le dé la sabiduría que uno necesita para poder corregir a un jovencito, le vamos a decir. Sí. O nos creemos cuando estamos en esa etapa que pues lo sabemos todo o que lo podemos todo. Y que todo lo que hagamos va a estar correcto, aunque no, no es así. Así es, aunque todo les salga mal, pero para ellos todo les sale bien. Pero una de madre no va a querer mal para hoy. No, nunca, nunca. A mí me duele que andes ahí, le digo yo que sepa yo que andas tomando, le digo, porque eso no es, eres el varón que va a ser responsable, no es eso, le digo. Porque, no, pero es que si todo hombre toma, sí, le digo yo, pero no, le digo a la edad que tenés todavía, no, ya tenés que darme consejo porque además a mí me lastimó por la pierna, que está bien, bien mal, yo no quisiera ni, aún yo no quisiera ni que él trabajara pues, porque me duele lo que le te pasa. Pero él me dijo el día que yo lo aconsejé, yo le dije, le dije, estoy comentando a los ustedes, le dije, le dije, como te dije, que ella sabía que te iban a levantar una media bolita, le dije, porque es un poquito, pero mirá, le dije, todo él, por un bien tuyo, es el bien para, porque todos no queremos, yo como tu madre que soy, no quiero el mal para vos, le dije, también la gente que te está ayudando no quiere el mal porque todos te están ayudando porque quieren el bien, quieren verte bien, le digo yo a él, va, él no me contesta, el silencio siquiera, él no me contesta, sí, me dijo, sabe el que me agarró, sabe el que me agarró me tupí ese momento quizás, digo, porque yo no me acuerdo de beber cervezas, no, pero yo le digo a él que agarre un poquito de consejo, va, porque el mal va a ser para él, y para mí el sufrimiento, porque nunca voy a ver lo que estamos esperando, para que él vea lo caminar bien, va, después de tantos segundos, si le estaba aconsejando, pues, porque, como me dice él, yo no es que no estoy siendo nada malo, yo no estoy peleando con ninguno, que me acuerde, yo no, y ahorita le dije yo que viniera, pues, dice que no está la patrona, no está, no está, no está, dice, pues, ya, señor, bueno, que acá le queda cerca, le queda cerca el trabajo, sí, sí, será que lo, no, sabe si estarán los, no, está, decir, ya, no, bien, pierde el trabajo, ay, déjelo, mejor no, para él le quitar el trabajo, porque si no está la, la, solo el mero señorón está ahí, el mero patrón, si no está la dueña de la casa, fácil, el que le dio el trabajo, como el de la tienda, es el mero señorón que está ahí, ajá, él es el que, el dueño de la tienda, pero ahí, ahí, déjalo, no va, así pierde el trabajo, y después, va a quedar en, en nosotros, digo, que van a, a decir que por, por estarlo llamando, sí, uno, pues, le, le quitaron el trabajo, y nosotros no queremos, que pase, a ver si voy a poder subir, me dijo, porque no está la, la la verdad que es bien difícil, doña, sí, es bien difícil, como le digo yo, porque los hijos, pues, eh, es más, más difícil de poder, uno, decirle las cosas, porque siempre piensan que, pues, uno lo hace por hacerles el mal, le voy a decir, no son, eh, según ellos, bueno, son buenos consejos los que uno, uno les da, sino que, eh, uno lo, lo único que quiere es regañarlo, le voy a decir, sí, ellos lo toman como un regaño, y lo toman como que uno no los quiere, pero no, como le digo yo a él, el hijo que, el, el padre que corrige a un hijo es porque lo quiere y lo ama, si yo no te corrijo, vos te vas a perder, ajá, y tal vez, y tal vez algún día le va a decir, mamá, por su culpa, pues, yo hago lo que hago, ¿verdad? o, o, así, porque, eh, los hijos, aunque, como le digo, están como, como cegados, le voy a decir, están como ciegos, de que, pues, todo lo que uno como padre quiere hacer por ellos, lo ven mal, pero lo que otras personas hacen, lo ven bien, porque piensan que, si los quieren, que si los quieren, y hay, hay, hay veces, ¿verdad?, que uno, pues, tiene que, aunque le duele el corazón a uno, tiene que corregir eh, duramente, le voy a decir, eh, a nuestros hijos, para que, pues, ellos vean de que sí, si uno los quiere, sí, y en ese momento, cuando ellos están enojados, a veces, ah, ah, hasta le dicen a uno, usted no me quiere, por eso lo trata de esta manera, es cierto, así lo tratan a uno, porque él así me ha dicho a mí, es que usted mucho me regaña, porque no me quiere, no, mijo, no es eso, que yo no te quiera, le digo, es que yo te quiero, le digo, porque yo no quiero verte terminar en un gran problema, si él contaba, si él estaba pequeño, no se llamaba para mi hijo, mmm, él todo el tiempo ha sido así, algo necio, pero gracias a Dios, a la edad que tiene, sí, me está agarrando un poco de consejo, ahorita voy a saber que le agarró, lo que pasa es que sabe también que, doña Marta, usted nos ha contado, pues, que él eh, ha estado con la familia del papá, entonces, eh, para él ha sido difícil también poder ganarse la confianza suya, le voy a decir, porque, pues, no la, no la tuvo, eh, cuando él era pequeño, entonces, pues, a él, poco a poco, bien, a él, yo lo crié, pero lo que le, ya mismo de doce años, te quedó, le voy a decir, ya los años de cuando, por ejemplo, verdad, podía llegar y decirle, mira, tu mamá no te quería, por eso te dejó, ah, sí, va, entonces, él perdió la confianza que tenía en usted, ahorita, pues, poco a poco se está ganando, le voy a decir, usted, la confianza de él nuevamente, sí, y, y todo eso tiene que, tiene que entenderlo usted, que para él, pues, ha sido muy difícil, sí, ha sido muy difícil, y lo que tiene que hacer usted ahorita es tratar la manera de, de, de llegar a su corazón, le voy a decir, y, y tratar la manera de, de, de aconsejarlo, pero ponerse a hablar con él y no hacerlo, lo va a decir, eh, en forma de, 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 de regaño, como él dice, que usted mucho me regaña, sino que tratar la manera de decirle, mira, yo te quiero, hay muchas personas que van a venir y te van a decir, mira, yo soy tu amigo, o yo soy tu amiga, o tenerme confianza en esto, para qué, para después andar contando todo lo que, lo que él en confianza, como amigos, cuenta, sí, o venir y decirle, mira, hace esto, esto, pues, a vos te va a ayudar, vení, toma, o, 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 o fumá, o, no sé, tantos vicios que hay, verdad, que esto te va a ayudar a vos, y, y lo único que quieren es destruir la vida, nada más, destruirlo, destruir la vida, porque le apuesto que un, una persona que quiera destruir la vida, no va a venir y le va a decir, mira, toma cien que sales, anda a comprar comida, llévatela para tu casa, no, una persona que quiera destruir la vida, solo llega con cosas malas, le va a decir, como el cigarro, el alcohol, y todo lo que sabe que le va a hacer daño, sí, eso es lo primero que hace, todos esos consejos yo se los doy a él, nadie te va a, te va a invitar nada bueno, le digo yo, solo te van a decir, ya tiene una sorpresa, sí, tu mamá no tiene nada que ver, ajá, o una no hace nada, tu mamá eso, no te dice nada, y te va a arrañar para hacer una vez, o dale, tomátela, y no sos hombre, ahí es donde empiezan, le digo yo, enseñarte un machismo, es que, nada más que todos los muchachos, todos mamá, ¿por qué yo no puedo? no, es que no es porque no puedo, dale, es que vos estás así como estás dañado de tu pierna, y un mal golpe, o deja botar la muleta, le digo yo, eso es lo que yo no quiero, de repente vayamos a recibir malas noticias, porque, sí, otra cosa, sí, puede que todos, o sea, él, cuando vea, tal vez a sus amigos y todo, pero, si usted lo aconseja, es porque usted quiere ver un buen futuro para él, ¿verdad? cuando alguien, pues, cae en los vicios, este, ya hasta deja de ponerse, deja de comer, deja de darle, por ejemplo, en este caso, a usted, es verdad, y sobre todo, por muy escondida, es verdad, que no quiera hacer las cosas, pues, estamos rodeados, estamos rodeados de tantas personas, y pues, que estamos, como decimos aquí, como en el ojo del huracán, ¿verdad? Así es, sí, porque como ustedes saben, pues, aunque uno no lo vea de esa manera, pues, somos, le vamos a decir, figuras públicas, que pues, todas las personas, usted sale a Walán, sale a Walán a trabajar, y llega alguien que, por ejemplo, mira los videos y dice, ay, yo a usted la conozco, la conozco, porque la miro en los videos de Yo Soy Willy, igual a él, lo miran y le dicen, ay, yo te conozco, porque muchas personas nos han, han dado testimonio, lo va a decir, que llegan y le regalan tanto de dinero, y le dicen, mire, tenga, yo a usted la he visto en los videos, y quiero ayudarle con algo, y la verdad que, pues, hay que tener mucho cuidado, y primeramente, algún día de esto, vamos a tener la oportunidad de hablar con Edwin, sabemos, pues, que hay muchas personas que lo único que quieren es, saben que se les está ayudando, lo único que quieren es destruir, y vamos a decir, que ya no lleguen, por decirlo así, ayuda para, así como él, que es un jovencito, pues, que empieza a vivir, vamos a decir, una persona, pues, que necesita mucho por lo de su pierna, y todo eso, y pues, a veces hay personas que con lo que hacen, saben que con los vices pueden destruir a una persona, pueden destruir a una persona, y hay, a veces es triste, y lamentable que la envidia de las personas, pues, no les importe, no les importe el destruir a una persona que no les está haciendo nada, lo único que quieren, pues, es saciar esa envidia, ese odio que sienten en su corazón, porque las personas que son así, pues, no tienen amor propio, lo voy a decir, y como no tienen amor ni para ellos mismos, pues, siempre tienen que andarse metiendo en la vida de las demás personas, lamentablemente es muy triste, pero sabemos, verdad, que siempre existe, existe eso, y como le decimos primeramente a Dios, vamos a tener la oportunidad de poder hablar con alguien algún día, y le vamos a tratar, verdad, de llegar a su corazón, de hablarle, decirle que si usted le da todos los consejos que le da es porque lo quiere, y no quiere ver el mal para él, verdad, sino que todo lo que usted hace, pues, es para cada uno de sus hijos, está trabajando, está luchando para sacar a sus hijos adelante, usted sabe que no es fácil, pero usted lo está intentando, y no quiere rendirse, y mire que el día de hoy nos sentimos muy, muy felices de estar acá, pues, primeramente agradecemos a los niños Garay, que gracias a ellos, a esa familia que envió una caja, pues, el día de hoy venimos a dejarle todo este hermoso regalo que viene por acá, mire, así que ustedes pueden ir viendo ahí, como le digo, viene gracias a los niños Garay, que le envían esa bendición desde Las Vegas, ellos pues, viven allá y son salvadoreños, por el momento están allá, verdad, pero ellos son salvadoreños, no creo que le quedan a Edwin, ahí ustedes pueden ver a quien le quieran, son como 36, 37, gracias, caballos, 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 y a usted le quedan, perfecto, y a usted le quedan, perfecto, ahí le quedan, sí, entonces el otro, ay, sí, le quedan bien bonitos, también a Marta, está bien bonito, también bonito, mire, que se vayan ahí en familia para un paseo igual a comprar unas cositas ahí para la casa, y ya suavecitos son, sí, son bonitos, son buenos o como, ¿qué hay? su piecito, él mueve su piecito, está contento, y esos son para Danilo, para Danilo, y los que se está poniendo aquí en casa, tres pares, ajá, los Nike, son de, ah, los dos pares son Nike, ajá, pero uno es de, de, a ver si le quieran, es que le bien para todos, ajá, ojalá que sí le queden, sí, primeramente yo es que sí le queden, ay, le están felinos, le gustan, gente, calidad, verdad, ay, qué bonito le quedan, mire, yo pensé que eran muy grandes, no le tardan los zapatos, mire, yo los he comprado, mire, no le dilatan, que ahí tienen pedazos de zapatos, es que viera que los zapatos de acá del mercado no dilatan, no dilatan, yo los he comprado a ellos, pero ahorita solo con sus caipitos, casi no saben, ay, qué chulo le queda, qué chulos te quedan, ay, sí, miren, ay, ay, miren, los niños Garay, miren, le quedó, pero lindo, sí, te quedaron bien preciosos, qué bonito le queda, el chulo le queda, ajá, esa le, le vamos a poner por acá, ahí está, ay, sí, ahí está, a Danilo le van a quedar bien bonitos, ajá, sí, también bonitos, me imagino que los niños ahí, los niños Garay, pues se van a sentir muy felices ahí al ver, al ver ahí a Kender, saludan los niños, gracias para ellos, ajá, qué bonito les queda, les queda, sí, pues además de, de, los zapatos, verdad, que les envió, les enviaron los niños Garay, también le vamos a entregar 200 quetzales que le envía Teresa y Álvaro desde España, acá está, 100 y 200 quetzales, de parte de Teresa y Álvaro. que Dios bendiga a doña Teresa, yo no la conozco, yo no conozco a las personas que me están mandando ayuda, pero Dios sí nos conoce, va, y solo que de parte de mi corazón les digo gracias, porque yo nunca esperaba recibir ayudas desde Estados Unidos, créanme lo que en mi corazón, yo cuando me pongo a orar, yo pongo la familia, las familias que me están ayudando, yo las pongo en las manos de Dios, también a ustedes que andan repartiendo las ayudas, yo las pongo en las manos de Dios, nunca esperaba yo recibir ayudas de lugares lejanos, pero sí, he tenido muchos sueños, yo les estaba comentando a mis hijos en estos días, ayer estaba comentando con ellos, que todo lo que estamos recibiendo es una bendición de parte de Dios, pero también así les digo a ellos, el diablo se nos pone de frente como queriendo cortar las ayudas y todas las bendiciones de parte de Dios, pero yo les digo a ellos, clamémosle mucho a Dios y Dios será por nosotros quien contra nosotros, les he dicho yo, porque que sí he tenido muchos sueños, porque mi vida ya no iba a ser lo mismo, yo me siento contenta y agradecida con Dios, porque a pesar de que he sufrido mucho, estoy agradecida con la gente que en primer lugar me mandó las primeras ayudas, cuando yo tenía aquel gran dolor en esto, todo esto se lo debemos a nuestro Dios y también a la gente que se condolió tanto de mí, en mandarme dinero para que yo me mandara a hacer los exámenes, porque aún yo no tenía los medios para poderme mandar a hacer esos exámenes, gracias a Dios y gracias a las personas que me mandaron la ayuda para poderme mandar a hacer los exámenes, yo estoy bien ahora de mi estómago, y que Dios les bendiga, que les siga prosperando mucho, y Dios les va a bendecir en abundancia, y todo también a los niños que les han mandado, alcanzado a mis hijos, esos niños, esos niños, esos niños recibirán mucho de parte de Dios, de parte de mis labios, nadie conoce mi corazón, que mi corazón siempre, yo le clamo a Dios por las personas, y yo soy una mujer muy agradecida, que Dios bendiga, que Dios bendiga a esos niños, tan bondadosos, que se ponen el lugar de mis hijos, que se ponen el lugar de mi familia, Dios les bendiga niños, no los conozco, pero Dios si los conoce, y Dios les bendiga muchísimo, y ustedes tengan una buena prosperidad, en abundancia, de parte de Dios, gracias. La verdad pues que, la verdad como dice doña Marta Liria, le agradecemos muchísimo a esos niños, pero en especial agradecemos a la familia, porque ellos son los que están motivando a esos niños, pues a desde pequeños, a ayudar al prójimo, a ayudar a los necesitados, la verdad que les agradecemos muchísimo, porque imagínense, enviaron una gran caja, que no se va a bendecir a cinco personas, sino que a muchísimas, a muchísimas familias, a muchísimas personas, la verdad pues que, que Dios les ayude en gran manera a esos niños, y que les dé más sabiduría, verdad, de la que les ha dado, que Dios pues ayude y bendiga grandemente a sus padres, a cada una de esas familias, que Dios la bendiga grandemente, por ese gran corazón, y por, al despojarse de esa gran cantidad de dinero, verdad, de, al enviar todo lo que enviaron, sabemos pues que eso cuesta muchísimo, ellos con muchísimo amor, enviaron todo eso, que Dios les bendiga grandemente, que Dios bendiga grandemente también a, a doña Teresa, a don Álvaro, que Dios derrame muchas bendiciones en sus vidas, gracias por apoyarnos siempre, gracias por estar siempre al pendiente de cada una de las familias a las que nosotros visitamos, gracias a ustedes también familia, porque ustedes están ahí siempre al pendiente de nuestro contenido, y ahí nosotros siempre les motivamos, verdad, que compartan nuestros videos, sabemos que muchas personas, muchas personas que, que aman, que, que aman esta misión, pues lo hacen sin necesidad, verdad, de que uno se los pida, ellos están ahí siempre compartiendo los videos, dejando sus likes y sus comentarios, gracias familia, porque todo eso que usted hace, pues no recibirá, verdad, de nosotros nada, pero de Dios recibirá la bendición, saben, pues que Dios no se queda con nada, y Dios conoce su corazón, Dios sabe cuánto, usted está viendo el video, usted sabe que lo, Dios sabe que usted lo está haciendo porque quiere apoyar a esta misión, Dios conoce mi gente, Dios, pues no se queda con nadie, sabemos pues que él, de, de él, verdad, recibirán todas las bendiciones, les agradecemos a todos grandemente por todo lo que ustedes hacen, que, pues, como les decimos, a veces no tenemos ni siquiera las palabras para poder agradecerles, que Dios les bendiga grandemente familia, y pues siempre ahí motivándoles a cada uno de ustedes, pues que siempre, siempre dejen un hermoso comentario para que eso, pues, nos ayude, verdad, para seguir adelante. Así es, la verdad que nos sentimos contentos de venir a dejar esta gran bendición, familia, como usted, verdad, como usted que ha seguido la continuidad de nuestros videos, se ha dado cuenta de que esta familia es una familia muy trabajadora, doña Marta Lidia, pues, gracias a Dios desde que se recuperó, pues, ha buscado la manera, verdad, que lavando ajeno, ahorita gracias a Dios tiene un trabajo en el área de igualdad, si hay personas que dicen, yo no sé, pero me confundí durante el video, no sé de qué estaban hablando, como ustedes saben, y Mercy comentaba, nosotros somos figuras públicas, verdad, pues, andamos movilizándonos de un lado a otro, y cualquier cosa, pues, la gente ahí está notificándonos o diciéndonos, hay veces que hablan con la realidad, pero la mayor parte de veces, pues, siempre tiende, verdad, a destruir la vida de otras personas, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, es empezar a indagar, verdad, no habíamos tenido la oportunidad de hablar personalmente con doña Marta Lidia, solamente, pues, le hicimos un comentario, y ella, pues, estaba aclarando eso durante el video, lo que sí, pues, le preguntamos es sobre el dinero, verdad, que le hemos dado para lo que era de las citas, y ella, mi gente, sacó una cuenta en el banco, ella, ese dinero que ustedes depositaron, ella lo tiene en el banco, entonces, como ella mencionaba, y Mercy estuvieron hablando del tema, que, pues, que con los adolescentes, verdad, o por las edades, pues, cuesta, ahorita ya está trabajando, y una de las cosas que le dijo a ella, dice, pero no es de ese dinero, entonces, nosotros, lo que le queremos decir a ustedes, que cada uno de los centavos o de los que sale, que se le ha puesto las manos a ella, para lo que es directamente para que ella vaya a las citas, ese dinero ahí está, ella tiene guardado ese dinero, pero, sí le aconsejamos a ella, verdad, porque muchas veces, doña Marta Lidia, mencionamos, verdad, que el enemigo trata de destruirnos, pero muchas veces también son nuestra decisión, y si algo le mencionamos siempre a los casos, es que las personas deciden el abrirse las puertas, o ellas mismas deciden cerrarse. Así es, así es, así es, pues, nosotros siempre tratamos la manera de aconsejar a las personas, a cada una de las personas, a veces no lo hacemos frente a cámara, sino que lo hacemos fuera de cámara, en gente, pero siempre tratamos la manera de aconsejar a las personas, como dijo Carlita, para que tengan las puertas abiertas, o para que, pues, ellos mismos se las sientan. La verdad que les agradecemos a cada uno de ustedes por siempre acompañarnos, que Dios les bendiga grandemente, y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.